¿Qué es la conversación digital en las redes sociales? Mildred, el artículo que publicaste en la semana pasada en Confidencial se titula ¿Dónde está el debate público en las redes sociales en Nicaragua? ¿Hay en realidad un debate o es un ruido, un griterío de muchas opiniones? Hay debate y hay griterío, hay gritadera. Cuando estamos mirando las redes sociales tenemos que saber que en las redes sociales la conversación no es oral como es en la realidad física. Y entonces se le llama conversación digital que está caracterizada por todos los límites que tienen las redes sociales pero que también tienen elementos como emoticones, palabras, videos y todos esos sumados son los que provocan lo que se llama conversación digital. Entonces hay conversación y debate según si en Facebook alguien plantea un tema que llame al debate. Hay gente que pone temas muy muy interesantes pero la gente no se siente invitada a debatir. Y luego hay gente que pone un tweet en Twitter que provoca gran debate. Depende de los tiempos, en las redes sociales no toda la gente acude a un sitio como cuando hacemos una asamblea en la realidad física y vamos todos a debatir sobre tal tema. En las redes sociales vos planteas un tema y en Instagram, en Twitter, en Facebook y estás sujeta o sujeto a ver cómo agarrar de movida a la gente. Hay gente que ese tweet la puede agarrar cocinando o entrando al trabajo. Entonces no se siente con tiempo para entrar a debatir. Sin duda en las redes sociales se ha demostrado en estos últimos años que en Nicaragua han sido una válvula de escape frente a la censura, un mecanismo también para poder bypasear el control estatal sobre los medios de comunicación y la persecución contra la libertad de expresión. La cuestión es si hay realmente un intercambio de ideas o solamente los que ya tienen una opinión determinada usan las redes sociales, ya sea para censurar, para atacar a otro. Hay intercambio de ideas. Cuando te referís a válvula de escape, es cierto, en la actual circunstancia que vive Nicaragua, cuando están cerrados todos los espacios físicos y la gente no puede ir a expresarse libremente, entonces acude a las redes sociales. Y es cierto que evacúa, se libera, pero no necesariamente solo eso hace. Hace también otro tipo de expresiones comunicativas. Las usan, ya la gente está usando las redes para una comunicación diaria. Incluso puede ir a debatir a un sitio físico, a una reunión, y a la misma vez estar tuiteando y comentando sobre eso. Las ganas de participar dentro de la conversación digital es cada vez mayor. Y en esta conversación, ¿cuáles son las plataformas que predominan en Nicaragua? Por ejemplo, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál de estas, si hay una o varias, que son las predominantes para la utilización de los nicaragüenses? Facebook es la plataforma que tiene más usuarios, ¿ya? Y le sigue Twitter, y le sigue Instagram. Está WhatsApp, está Telegram, ¿ya? No olvidemos el sistema de mensajería SMS, que también se utiliza mucho para gente que no tiene smartphones, teléfonos inteligentes. Los SMS son su comunicación como WhatsApp, como Telegram. Entonces, en Facebook hay más gente registrada. Se toman los datos de los estudios que hacen los que hacen marketing. En Facebook hay más gente registrada, en Twitter le sigue, entonces la gente acude a esas plataformas. No todos, no toda la gente en Nicaragua tiene integrados sus teléfonos todas las redes. Hay gente que solamente tiene Twitter. Hay gente que tiene Facebook, Twitter dentro de su teléfono. Hay gente que tiene el Facebook solo en el ordenador de mesa, por ejemplo. O el WhatsApp sí está, ni modo, lo tenés que tener en el teléfono. Entonces, la que tiene más utilización es Facebook, pues porque hay más, se presta más como para sentarte y revisar con calma las cosas. En Twitter, el hilo de Twitter es súper veloz y cada segundo hay un nuevo contenido. Se puede apreciar algunas tendencias en esto que describís como una conversación digital o un debate público en las redes. ¿Quién domina esta conversaciones? ¿Quién domina esta conversación o simplemente lo que hay es un intercambio de muchísimas voces? ¿Hay un predominio, por ejemplo, de las voces pro gobierno, pro frente sandinista o del movimiento azul y blanco? Fíjate que la conversación sobre el tema de Nicaragua, de la situación política de Nicaragua, la tienen los azul y blancos. Y los simpatizantes de Ortega han creado una red nueva, pero solo entre ellos. Es una red de propaganda con la que se conectan entre ellos y con la que pretenden que más nicaragüenses se integren, pero que simpaticen con la causa de Ortega. Mientras que los azul y blancos tienen una característica que es que no solo usan las redes sociales para emitir el conflicto de Nicaragua o para denunciar o para crear contenido político. Y esa es la gran ventaja que tienen los azul y blancos, porque son más libres a la hora de usar las redes. Por ejemplo, los azul y blancos entran a todos los temas, pueden denunciar a alguien que está mal aparcado, ayudan a adoptar perritos o gatitos, recomiendan la serie de televisión que vieron, la película, recomiendan tiendas locales, emprendedores, denuncian a violadores, se pasan ofertas de trabajo, celebran cumpleaños, mientras que los orteguistas en la red que han creado solamente emiten propaganda orteguista. Tienen muy limitadas el uso de la red, casi como que no la utilizan, porque si solo la utilizan para hacer propaganda, pues están dejando por fuera todo un mundo amplio. El debate público y el debate político entre los azul y blanco no es uniforme. Es decir, hay más bien, se escuchan muchísimas contradicciones, gente que habla ahora con mucha insistencia, dice, del fuego amigo, y de las contradicciones que hay muy exacerbadas también entre diferentes personas y entre diferentes grupos. Lo que tenemos estudiado es que hay nodos, nodos o grupos, muy claramente definidos y caracterizados. Hay nodos, grupos a favor de, por ejemplo, los grupos políticos, grupos a favor de partidos políticos, hay grupos que levantan la agenda, hay grupos desde Miami, muy bien consolidados y muy activos, que levantan los temas del exilio de los ochenta, hay grupos de la zona sur de Nicaragua, que levantan el tema de recordar siempre a la gente que murió en la matanza de abril del dos mil dieciocho. Entonces, esos grupos, hasta hace cuatro meses, por ahí, o cinco meses, se intercambiaban de vez en cuando ideas, y de pronto, ahora, por ejemplo, los puedo observar, que solo conversan entre sí, pero luego aparece un tema de relevancia pública, y luego vuelven a conversar entre ellos. La red es muy dinámica, es bien difícil capturarla. Nosotros vamos a tratar de capturarla, ¿verdad? Pero es bien difícil. El artículo que publicas hoy en Confidencial habla de los troles, los bots y las cuentas falsas. Todo el mundo habla de los troles, pero ¿quiénes son los troles? Los troles son gente que tiene cuentas reales y también pueden ser cuentas anónimas, pero son personas que tienen ganas de irrumpir en la conversación con temas banales o temas agresivos, pero la intención de alguien que tiene un comportamiento troll es entrar y llamar la atención hacia ellos. Casi siempre te das cuenta que son cuentas que tienen cinco seguidores, diez seguidores, tienen pocos seguidores y quieren hacerse notar, pero lo que hacen es molestar, agredir. Estás describiendo casi como una persona que tiene, digamos, un impulso de provocar o de actuar quizás hasta como una especie de francotirador, pero hay un comportamiento también en las redes que se ve que es claramente estructurado y claramente dirigido, no porque se le ocurrió a alguien pasarla bien para estar molestando a otro. Por eso, el troll irrumpe en la conversación, pero luego hay otro comportamiento que es el comportamiento organizado. Hay grupos organizados, se mira claramente cuando hacemos el análisis, hay grupos organizados que dicen hoy vamos a caerle a tal, y no es que yo adivine, ¿verdad? Sino que vos ves que entran, por ejemplo, en tu Facebook o en tu Twitter, y vos ves que empiezan todos con una frecuencia de una diferencia de un segundo o dos segundos y empiezan todos a comentar en el hilo. Entonces ahí vos te das cuenta que es un grupo organizado, que son lo que yo les llamo las bandas, que se conforman como bandas para linchar. ¿Qué hacer ante un troll? ¿Hay alguna recomendación? ¿Ignorarlo? Primero reconocerlo. Hay que reconocer el comportamiento troll es que vos acabas de plantear un tema y aparece alguien diciendo una cosa banal. Ese es un troll. Entonces reconocerlo. Entonces ignorarlo. No responderle. No responderle nunca. Cuesta que la gente entienda esto porque se siente provocada, pero te estás sintiendo provocada por alguien que no existe y que es un don nadie. No responderle y bloquearlo. Y si es un troll o un grupo organizado que constantemente llega a tu red social a comentar de manera organizada, denunciarlo y bloquearlo. Pero si ignoras a un troll, puede reaparecer con otra cuenta o a través de otra forma organizada. Sí, claro, inmediatamente. Alguien que solamente tiene cinco, un troll que tiene solamente cinco seguidores y vos lo bloqueas o lo denuncias a Twitter, por ejemplo, y le suspenden la cuenta, él vuelve a abrir otra cuenta porque luego va a tener cinco seguidores. Pero alguien que tenga mil seguidores o diez mil seguidores que le bloqueen la cuenta o que se la suspendan, eso le duele. Entonces la siguiente vez que entra, pues entra como más, más quietecito. Y si ustedes quieren conocer más sobre los datos y el análisis de la periodista Mildred Larquespada sobre las redes sociales en Nicaragua, los invitamos a leer sus artículos todos los miércoles en confidencial.com.ni. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!